Si, soy un hombre, con una remera en la cabeza y un arma muy peligrosa en la mano derecha. Estoy haciendo este video para desahudarme. Estoy haciendo este video porque me siento una mierda. Estoy haciendo este video porque veo que no puedo llegar a ningún lado. Y me titila, me titila, me titila la mano. Me titila la mano. Me titila la mano. Hago estas cosas para relajarme. Hago estas cosas para sentirme mejor, jugar con la muerte. Ponerme, cierro en la cabeza. Y acerque, pa, pa, pero en realidad siempre estoy vivo. Nunca muero. En mi juego nunca muero. Me sentí libre estar cerca de la muerte. Me lo sentí libre. Otro momento te voy a contar mi secreto. Como ya te conté este. Que me meto dentro de este baño. Me pongo una remera en la cabeza. Y toda la noche pienso que me mato. Chau gente. Hasta pronto.